Buen día, continuando con las clases vamos a ver hiponatremia para entender un poco esto, qué situación se vive cuando uno tiene un paciente con hiponatremia en el servicio de emergencias. Tenemos que entender de que el sodio es el principal determinante del líquido extracelular, de la posmolaridad plasmática. Entonces, de acuerdo a cómo se mueva el sodio en el extracelular, nosotros vamos a tener deshidratación o edema en las células y sobre todo a nivel del sistema nervioso central donde se van a producir los principales cambios. Entonces, si uno tiene la certeza de que estamos ante la presencia de una hiponatremia, que la definimos como sodio menor a 135, lo siguiente que tenemos que hacer es determinar la osmolaridad plasmática. Para eso hay una fórmula que ya la conocen bastante bien, que es sodio por 2, más glucemia sobre 18, más urea sobre 5,6. Esta osmolaridad plasmática habitualmente ronda entre los 275 a 200 milios moles por litro. Esto nos va a permitir clasificar una vez más adelante a la hiponatremia en hiposmolar, normo o iso o hiperosmolar. Entonces, vamos a tener una serie de síntomas y signos en el cuerpo acorde a nuestro cuadro de hiponatremia y sobre todo a la rapidez de la instauración. Entonces, otro de los factores más importantes cuando hablamos de una hiponatremia es determinar si esta hiponatremia es aguda o crónica. Para ello usamos las 48 horas, al igual que en la hipernatremia, para definir si es agudo o crónico, ya que después de las 48 horas se instauran una serie de recursos del cuerpo y sobre todo a nivel del sistema nervioso central para compensar y para poder atenuar los síntomas y convivir con esta situación. Entonces, los síntomas habituales son del sistema nervioso central, entonces puede aparecer cefalea, confusión, trastornos del sensorio, letargia. Más adelante pueden aparecer convulsiones y finalmente coma por hiponatremia. Dentro de los síntomas digestivos podemos tener anorexia, náuseas y vómitos en esa secuencia también de acuerdo a la gravedad de los síntomas. ¿Y por qué sucede? Por lo que estuvimos hablando un poco, por la hiperhidratación neuronal, por el paso de agua al interior de la célula, secundaria a la hiposmolaridad del espacio extracelular. ¿Sí? Y es grave, depende de la intensidad y de la instauración. ¿Sí? Las síntomas de gravedad por lo general no aparecen hasta que el sodio desciende por debajo de 125 o 120. Esto es lo que vemos habitualmente en el servicio de emergencia. Podemos clasificar a los síntomas en leves, moderados y graves. Un poco como para ponerlos más en cajita de acuerdo a lo que vimos. Sí, síntomas leves, mareos, trastornos de la marcha, falta de memoria, confusión. Síntomas moderados, aparece la letargia o algún trastorno de la conducta. Y finalmente los síntomas graves como convulsiones, tupor y finalmente coma por hiponatremia. Como habíamos hablado un poco, la hiponatremia la dividimos en aguda y crónica. Aguda con un tiempo de evolución menor de 48 horas y hiponatremia crónica un tiempo mayor a 48 horas. Si no sabemos el tiempo de realización de esta hiponatremia, tenemos que sospechar que es aguda en ciertas situaciones. Por ejemplo, en los posoperatorios, en las preparaciones para colonoscopía, en las instalaciones de soluciones para lavado, en los posoperatorios de cirugía de próstata, por ejemplo. Entonces, todos estos nos dan en el inicio de la terapia diurética con tiacídicos. Todos estos son tips que nos llevan a pensar que esta hiponatremia es aguda en vez de crónica. Entonces, una vez con ya la certeza de que estamos ante una hiponatremia, vamos a tratar de hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que, dentro de la historia clínica del paciente, recabar estos antecedentes de pérdida de líquidos, vómitos, diarrea, uso de diuréticos, causas posibles de SIHAD, por ejemplo, carcinoma de células pequeñas o enfermedades del sistema nervioso central o posoperatorios, como lo hemos mencionado. Recuerdo que SIHAD es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que tiene un montón de formas de presentación y de causas que la producen, que las vamos a ir viendo un poquito más adelante. En el examen físico, en el paciente con hiponatremia, vamos a tener que ver siempre el estado del volumen extracelular desde los signos. Y entonces vamos a buscar signos de deshidratación o de hiperhidratación. Entonces vemos si hay disminución de la turgencia de la piel, hipotensión arterial, si tenemos edemas periféricos o asitis causadas por insuficiencia cardíaca, cirrosis o insuficiencia renal. Finalmente, si tenemos signos o síntomas sugestivos de insuficiencia renal o hipotiroidismo, que los vamos a estar viendo en la clase de trastornos tiroides, para no extendernos tanto en esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos más o menos perfilado al paciente, es descartar hiperglucemia y determinar la osmolaridad plasmática. Acuérdense que uno trata de descartar pseudohiponatremia inicialmente. ¿Cuándo pasa esto? Cuando uno tiene osmolitos nervios activos en sangre que atraen líquido del intracelular. Entonces la hiperglucemia es uno de los principales factores. Después tenemos la hipertriliceridemia y la hipercolesterolemia y finalmente la circulación de paraproteínas en sangre, ejemplo en el mieloma múltiple, que producen lo que se denomina una pseudohiponatremia por dilución. Pero realmente el sodio plasmático es normal. Una vez descartadas y contempladas las causas de hiperglucemia y de falsa pseudohiponatremia, vamos a ver la osmolaridad urinaria y ver la concentración del sodio urinario en una misma muestra o en muestras separadas. Ya tenemos la osmolaridad plasmática determinada, entonces vamos a determinar la osmolaridad urinaria que tiene la misma fórmula. Cuando tengamos la osmolaridad urinaria medida, vamos a saber que si tenemos una osmolaridad urinaria menor a 100, la causa de la hiponatremia es un exceso relativo de agua a consecuencia de polidipsia o dieta hiposódica por un largo tiempo. La polidipsia es una patología psiquiátrica donde vemos pacientes con algún trastorno psiquiátrico que uno de los síntomas es la polidipsia. Ingieren arriba de 10 a 15 litros de agua en forma descontrolada por día. Esto produce una hiponatremia dilucional y lo que habitualmente pasa es que después de esta ingesta el paciente tiene trastornos del sensorio y muchas veces entra en coma y es un círculo vicioso. Una vez que se recupera y hasta que no se equilibre su patología psiquiátrica, el paciente vuelve a entrar en coma. Una anécdota, pero cuando era residente me tocó uno de estos pacientes, habitante habitual del Borda, y el paciente cada vez que estaba con el sensorio lúcido o vigil se encaminaba a la canilla del baño y empezaba a tomar agua y tomaba, tomaba, si nadie lo veía y nadie lo paraba podía tomar 10 litros de agua continua y al rato el paciente entraba nuevamente en coma. Así que era un gran problema sobre todo para mí que era el residente primero encargado de controlar a este muchacho. Así que la polidipsia lo tenemos desde... también hay trastornos hipotalámicos que producen polidipsia y que no son psiquiátricos. Finalmente si la osmolaridad urinaria es mayor a 100, ahí tenemos que valorar el sodio urinario y vamos a dividirlo en sodio urinario menor a 30 o mayor a 30. En aquellos pacientes con sodio con osmolaridad urinaria mayor a 100 pero con sodio urinario menor a 30 indica que tenemos un volumen intravascular efectivo bajo como causa de la hiponatremia. Entonces tenemos que tratar de estimar el volumen del agua celular, extracelular con algunos datos. Por ejemplo si está aumentado vamos a ver que lo que habíamos hablado un poco antes, edemas, líquido en las cavidades corporales, asitis, derrames y la causa como ya sabemos de este tipo de pacientes suele ser la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática o el síndrome nefrótico. En cambio si el líquido está disminuido o los síntomas y signos son de disminución como síntomas de deshidratación y hipovolemia, la causa puede ser pérdida de agua o sodio por el tracto digestivo, vómitos o diarrea, la piel en aquellos pacientes quemados y donde uno lo rehidrata a partir de líquidos hipotónicos o en la formación de un tercer espacio como también es en los quemados o el uso de diuréticos. Muchas veces los pacientes llegan a la guardia y no quieren decir que toman diuréticos si uno los encuentra hiponatrémicos e hipocalémicos. Si el sodio urinario finalmente es mayor a 30 en esta valoración tenemos que valorar la existencia de enfermedad renal o ingesta de diuréticos nuevamente. Entonces si la enfermedad renal está ausente y no se objetiva la toma de diuréticos estimar el volumen del agua extracelular por datos clínicos. Si es normal la causa más frecuente es la famosa SIHAD y si es disminuido puede ser únicamente causado por vómitos. Si tenemos realmente una enfermedad renal o una ingesta de diuréticos la determinación puede ser no representativa. Entonces de acuerdo a la molería plasmática que va a presentar este paciente tenemos hiponatrémia hipotónica. Entonces la causa más frecuente es el síndrome de secreción inadecuada de vasopresina. Es una hiponatrémia hipotónica con hipovolemia en este caso. Ahora sí ya tenemos pérdida de sodio y agua predominantemente de sodio. Las pérdidas se producen por piel, sudación, quemaduras, vómitos, diarreas, fístulas del tracto urinario cuando el sodio urinario es menor a 20. Y si el sodio urinario es mayor a 20 siempre pensamos en que hay alguna patología renal sobre todo pérdida de sodio por diuréticos, déficit de mineralocorticoides, algún tipo de nefritis perdedora de sal y más raro pero estas ya vienen habitualmente diagnosticadas, tubulopatías congénitas o adquiridas o finalmente el síndrome de pérdida de sal cerebral que lo vemos habitualmente en los pacientes o con ACVs de gran envergadura o con pacientes con traumatismo de cráneo que han presentado trauma de cráneo grave obviamente con subdural o extradural y entonces se puede presentar un síndrome de pérdida de sal cerebral. Entonces estas son las formas más frecuentes de presentación en el servicio de emergencia y tenemos que tenerlas muy bien claras. Si tenemos una hipodonatremia hipotónica con isovolemia, el SIJAT ya lo hemos mencionado, arriba el déficit de glucocorticoides, el ejercicio físico intenso y prolongado. Acá hagamos una aclaración que ahora están muy de moda las maratones. Está descrito la hiponatremia del maratonista por un médico argentino que es el doctor Ayus que se dedica a investigar mucho sobre el sodio, después vamos a mencionarlo también en el síndrome de hiponatremia asociado a éxtasis que tiene una alta mortalidad también descripto por Ayus. Estos pacientes maratonistas se suelen hidratar con líquidos hipotónicos. Entonces a lo largo de la carrera y en días de calor muy intenso puede pasar de que alguno de estos caiga desplomado por esta causa. Cuando hacemos el laboratorio vamos a encontrar una hiponatremia aguda por líquidos hipotónicos y por reposición de líquidos hipotónicos. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Tengamos en cuenta que por alguna razón esta hiponatremia de los maratonistas tiene mayor mortalidad que el resto de las hiponatremias. Lo mismo que la hiponatremia por éxtasis donde el paciente habitualmente entra posterior a una fiesta electrónica o algún evento social donde se usan muchas estas pastillas. Se hidratan con líquidos hipotónicos y entran con un sodio por debajo de 120. Nosotros tuvimos, recuerdo, una paciente que entró con 109, una paciente joven de 19 años si no me equivoco, que termina falleciendo por su hiponatremia severa y lo asociado a la intoxicación por las pastillas del éxtasis. Paréntesis aparte, seguimos con la evaluación de nuestra hiponatremia y la hiponatremia hipotónica con hipervolemia que puede darse por secreción aumentada de vasopresina pero en estados de disminución relativa del intravascular efectivo, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. O también por aporte excesivo de líquidos sin electroditos con una excreción alterada de agua libre, por ejemplo en una insuficiencia renal aguda o en una insuficiencia renal crónica avanzada. Finalmente la hiponatremia no hipotónica, o sea, iso o hipertónica es por aumento de la concentración plasmática de sustancias que son osmolitos efectivos, que es un poco lo que estuvimos hablando antes de hiperlucemia y para proteínas. También puede ser por infusión intravenosa de manitol, administración de grandes cantidades de contrastes radiológicos que ya en la actualidad cada vez tienen menos cantidad de yodo y por eso son más parecidos a la osmolaridad del plasma. O por el pasaje de soluciones isosotónicas de manitol, sorbitol o glicina que también está bastante menos en boga actualmente. Estas usadas durante la resección transulateral de adenomas de próstata que les había comentado, que es también bastante frecuente de verse. Y finalmente lo que habíamos hablado de la hiponatremia ficticia. Muy bien, una vez que hemos clasificado y tenemos claro qué le está pasando a nuestro paciente con hiponatremia o que sospechamos cuál es la causa, vamos a tratar de tratarlo, valga la redundancia, y para ello hemos diseñado un algoritmo diagnóstico y de tratamiento. Lo pueden encontrar en el manual que les hemos entregado en la tercera edición de Giovanni, Papasiero y Rodríguez, donde lo primero que tenemos que hacer es ver que tenemos una hiponatremia donde medimos la osmolaridad plasmática y donde medimos el sodio corregido, que es sodio real más glucemia menos 100 por 0016. Si la hiponatremia es real, el sodio plasmático es menor a 135, tenemos una hiposmolaridad, entonces vamos a ver la osmolaridad urinaria como lo habíamos dicho. Entonces, antes de esto vamos a ver si tenemos síntomas de gravedad, que son los trastornos del sensorio, vómitos, distrés respiratorio, o si el sodio está muy bajo, por debajo de 125, que es lo que habíamos dicho, que nos genera estos trastornos encefálicos. Entonces, si tenemos algunos de estos síntomas, el tratamiento va a ser urgente. No podemos esperar a definir si la osmolaridad urinaria y si el sodio urinario finalmente está en menos o más de 30. El tratamiento es urgente, y en este caso vamos a tratarlo con cloruro de sodio al 3%, 150 centímetros cúbicos, y los pasamos en 20 minutos. Asumimos que o es una hiponatremia aguda que está produciendo síntomas, o es una hiponatremia crónica que ha descendido tanto, que también produce síntomas. Entonces, pasamos cloruro de sodio al 3%, 150 centímetros, o lo otro que podemos hacer es pasar, si no tenemos cloruro de sodio, hay algunos hospitales donde no lo tienen disponible, pasamos 50 centímetros de solución fisiológica al 0,9, común fisiológico, más 2,5 de cloruro de sodio al 20%. Y esto nos da el equivalente cloruro de sodio a 150 centímetros cúbicos. Luego que pasamos en 20 minutos, esto lo vamos a chequear al valor de sodio. Y si el valor de sodio no ha subido por arriba de 125, vamos a reinfundir con la misma fórmula. Vamos a ir calculando ahora, después vamos a hacer un cálculo de lo que resta infundir para que tampoco tengamos un aumento muy marcado del sodio, porque esto también nos va a traer algunas complicaciones y la mayor de ellas es la mielonidisis pontina o que se produce por trastornos o alteraciones del sodio abruptas. Entonces, volviendo a nuestro algoritmo diagnóstico y tratamiento, si no tenemos síntomas de urgencia, ahí sí vamos a medir la osmolaridad urinaria. Si valoramos la osmolaridad urinaria, un poco lo que habíamos hablado, si nos da menor a 100, quiere decir que el riñón diluye bien, tenemos potomanía o polidipsia, pensar en un plan alto de dextrosa únicamente y la polidipsia primaria por algún trastorno encefálico. Ahora, si tenemos más de 100 miliosmol por litros de osmolaridad urinaria, vamos a valorar el líquido extracelular. Valorando el líquido extracelular, vamos a ver que vamos a tener líquidos extracelular bajo o alto. Si tenemos el líquido extracelular bajo, vamos a tener que definir el sodio urinario. Si el sodio urinario es menor a 30, la causa es extrarrenal, diarrea, quemados o tercer espacio. ¿Por qué? Porque realmente el sodio no está tan bajo y el riñón está tratando de contener este sodio. Si el sodio urinario es mayor a 30, ¿qué pasa? Ahí tenemos una eliminación de sodio a pesar de la hiponatremia y ahí tenemos que ver el uso de diuréticos, que ya lo hablamos un poco, y realizar una excreción fraccionada de urea. Y ahí vamos a ver, menos de 35 tenemos un riñón normal con una excreción fraccional de urea menor a 35, nos habla de un riñón normal, entonces tenemos una naturaleza isosmótica, hay que ver qué nos está produciendo, y el síndrome de pérdida de sodio o de derrame de sal cerebral. Y si es mayor a 45, quiere decir que el riñón está alterado, entonces podemos estar en la fase poliúrica de una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, posrenal. Ahora, volviendo nuevamente al líquido extracelular, si tenemos un líquido extracelular alto, o sea que el sodio corporal es normal, la concentración de sodio corporal es normal, lo que pasa es que está diluido en un líquido extracelular alto, vamos a ver que un sodio urinario mayor a 30 nos habla de insuficiencia renal, y un sodio urinario menor a 30, insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico. Entonces, acá ya tenemos causas de la mayoría de ellos, y si el líquido extracelular está normal, tenemos que ver causas endócrinas, por ejemplo, hipotiroidismo, déficit de cortisol, hipotiroidismo, dazo y pronotremia, habitualmente es bastante frecuente encontrarlo, sobre todo en el diagnóstico inicial, o en la falta de diagnóstico, o en aquellos pacientes que abandonan su tratamiento de hipotiroidismo. También lo vemos en déficit de cortisol, por algún trastorno, en SIHAD, en insuficiencia de suprarrenal secundaria, o en aquellos posquirúrgicos con antidiurética elevada. Finalmente, en el paciente asintomático, con hiponatremia crónica, vamos a dividirlo en hiponatremia crónica y hiponatremia aguda. La hiponatremia crónica, con el líquido extracelular bajo, quiere decir que el paciente está depresionado, entonces lo vamos a infundir con solución fisiológica al 0,9. En aquellos que tienen líquido extracelular normal, quiere decir que vamos a necesitar sacar ese exceso y vamos a dar furosemide a 1.000 centímetros de agua, o restringir a 1.000 centímetros de agua por día. Y en el alto vamos a dar furosemide y restringimos a 500 centímetros de agua por día. Obviamente que esto es dinámico y vamos a ir revaluando al paciente momento a momento, con controles cada 6 horas de ionograma. Si el paciente está asintomático y uno piensa que la hiponatremia es aguda, entonces vamos a ver el nivel de sodio, que es un poco lo que hablamos. Si el sodio, lo que dicen las últimas días, es que si el sodio está por debajo de 130, lo cual nos habla de una hiponatremia de moderada severa, vamos a infundir cloro de hipertónico al 3%, 150 en 20 minutos. Y controlamos cada 4 horas. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que no debemos superar la reposición de 10.000 equivalentes por día en el primer día, como mucho, y 8.000 equivalentes por día en los días subsiguientes hasta tratar de llegar a 130.000 equivalentes por litro como mínimo para sacarlo del paciente de las complicaciones de la hiponatremia. Y recuerden que tenemos que tratar de evitar a toda costa con esta movilización del sodio el riesgo de desmilenización pontina, que es lo más grave que podría llegar a pasarnos. Tengamos en cuenta que son más propensos a desmilenización pontina los pacientes alcohólicos, los pacientes desnutridos, las mujeres en edad fértil y los niños. Entonces, en este grupo de pacientes tenemos que ser más contemplativos con el manejo del sodio en su reposición. Entonces, finalmente vamos a hacer unos cálculos para que entiendan cómo modificamos el sodio en un paciente. Vamos a tener la fórmula de Adrogué y Madías. Es una fórmula que ya tiene 20 años. Fue publicada, ahí abajo tienen la cita en New England en el 2000 y aún aún hoy sigue estando vigente y es la mejor fórmula para calcular el déficit de sodio. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de calcular cuánto queremos incrementar el sodio. Entonces, vamos a tener que usar la fórmula cuál es la infusión de sodio en solución menos el sodio acérico más el agua corporal total más uno. Si suponemos que tenemos una paciente femenina de 60 kilos y una anatremia de 110 mil equivalentes por litros actual el agua corporal total estimada es de 30 litros. O sea, las mujeres, la fórmula es por 0,5 y en los hombres es por 0,6. Entonces, 0,5 por 60. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratamiento con solución salina al 0,9. Si suponemos que queremos corregir con un sodio al 0,9 un litro de sodio contiene 154 mil equivalentes por litro de sodio. Entonces, hacemos la fórmula que es incremento de sodio 154 que es un litro de sodio de solución fisiológica al 0,9 menos 110 que es lo que tiene nuestro paciente ahora sobre 30 que es agua corporal total más uno o sea 0,5 por 60 y esto nos da 1,4 mil equivalentes por litros. Por lo tanto, la administración de solución salina al 0,9 debería aumentar 1,4 mil equivalentes por litro. Nos va a llevar de 110 a 114 o sea, nos va a mover 1,4 mil equivalentes por litro la reposición en esta paciente con solución fisiológica al 0,9. Ahora, si planteamos lo mismo pero en este caso queremos corregir con solución salina al 3% y un litro contiene 513 mil equivalentes por litro de sodio entonces ahí calculando vamos a tener que 513 que es un litro de solución salina al 3 menos 110 sobre 30 nos da 13,4 por lo tanto, la administración de un litro de solución salina al 3 debería aumentar 13,4 mil equivalentes por litro de 110 a 123,4 mil equivalentes por litro esto es para que vean la diferencia entre infundir sodio al 0,9 e infundir sodio al 3% ambos en el mismo volumen de un litro es bastante la diferencia nos mueve la aguja de casi nada a pasarnos en más de los 10 mil equivalentes que habíamos dicho que íbamos a tratar de corregir inicialmente en las primeras 24 horas espero que les haya quedado claro y si no, cuando hagamos el práctico del módulo de este módulo de estado de sido base lo vamos a volver a repasar finalmente, el tratamiento de acuerdo a los distintos tipos de hiponatremia que no son, o secundarias por ejemplo, insuficiencia suprarenal acuérdense que tenemos que tener los glucocorticoides donde liberamos, suprimimos la liberación de antidiurética y tenemos depresión de volumen restaurar el volumen con solución salina al 0,9 y si es un hipotiroidismo sustitución de hormona tiroides si es un SIHAD suspender fármacos que podrían producir esto como la desmopresina o inhibidores de la recaptación de serotonina si fuese farmacológico finalmente les dejo un cuadrito que es muy importante que lo tengan a mano si no se lo acuerdan de memoria yo creo que no hay que acordárselo a memoria pero ténganlo en el shock o donde habitualmente hagan las cuentas o las historias clínicas de los pacientes con los mil equivalentes de sodio por litro de cada solución de infusión entonces solución fisiológica al 0,9 como habíamos dicho antes corresponde a 154 mil equivalentes por litro acuérdense que lo habitual es que el fisio venga de 500 mililitros o sea que cada frasco tiene la mitad esto estamos hablando por litro la solución fisiológica al 3 nos infunde 513 mil equivalentes por litro la solución fisiológica al 20 nos infunde 3.400 mil equivalentes por litro el ringer lactato por litro 130 mil equivalentes un poco menos que la solución fisiológica acuérdense esto cuando uno rehidrata a un paciente y la dextrosa nos da 0 mil equivalentes por litro por eso recuerden que cuando uno habla arma un plan de hidratación exclusivo con dextrosa en un paciente cualquiera está corriendo el riesgo de producir una hiponatremia sobre todo si esto persiste en el tiempo en un paciente que va a estar un largo rato con nosotros esto es todo lo que le quería dejar en cuanto a hiponatremia con esto terminamos con hipo e hipernatremia y relacionado al sodio les dejo una foto hermosa de los salares de salinas grandes de Jujuy Argentina estos son los famosos piletones de donde se extrae la sal justo después de una lluvia un poco para representar lo que corresponde al sodio y su dilución o concentración de acuerdo al estado de osmolaridad del paciente muchas gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias!